Lo interesante es, ¿qué sucede después del sentido del Espíritu Santo? Suceden dos cosas para mí muy importantes. En primer lugar, aquellos apóstoles que la mayoría de ellos eran personas, vamos a decir así, no, con muchos conocimientos, personas más bien que no tenían una preparación intelectual muy grande, sino por el contrario, eran unos testadores, unas personas sencillas, unas personas humildes. De repente, la vida del Espíritu Santo abre sus mentes, abre toda su persona, abre su corazón y aquellas personas humildes, sencillas, entienden y comprenden todo lo que el Señor Jesús les había enseñado en aquellos años de su vida pública, en aquellos años en los cuales ellos nos habían acompañado. Es decir, lo primero que nosotros encontramos en esta celebración es que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a encontrarnos con Jesús. El Espíritu Santo abre nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, para ser capaces nosotros de entender el mensaje, la buena noticia que el Señor Jesucristo nos había dejado, que el Señor Jesucristo nos ha predicado. Igual que los apóstoles, también a nosotros hoy, el Espíritu Santo, que estamos pidiendo al Señor que nos bendiga y que hemos recibido en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, nos abre el corazón, nos ilumina la inteligencia, para que nos encontremos personalmente con el Señor Jesús que entendamos y comprendamos todos sus mensajes, todas sus ventajas, todas sus ventajas, todas sus ventajas. Luego, aquellos hombres todos temerosos, que estaban todos temerosos, pierden el miedo, pierden el miedo y salen a predicar. En el idioma que ellos ni conocían, porque no los conocían, apenas hablaban en la ganeo. Y sin embargo, salen a predicar y dicen a la escritura, los entendieron todos, comprendieron todos, cada uno lo entendía en su lenguaje. Para indicarnos, que aquel miedo, que ellos tenían de salir a la edad, Dios los había vencido con el envío del Espíritu Santo, y que con el envío del Espíritu Santo, esos hombres, todos, vamos a decir así, ignorantes de muchas lenguas, sin embargo, con su predicación, con lo que enseñaban, llevaban al corazón de muchísimas personas. Y dice el libro de los siete apóstoles, que fueron muchísimas las personas que se convirtieron con la predicación de esos apóstoles. Nosotros, también, estamos hoy, pidiendo al Espíritu Santo, para que ustedes, mis queridos jóvenes de nuestra diócesis, ustedes de ser la esperanza de esta iglesia, en ustedes está el futuro de nuestra diócesis. Ustedes, el Espíritu Santo, abra sus corazones, ilumine sus inteligencias, y puedan comprender que el Señor Jesús es el único que nos tiene una buena noticia, es el único que nos indica el verdadero camino hacia la felicidad, es el único que es nuestro amigo, nuestro hermano, que nos quiere, que no, en ningún momento nos va a fallar, que el corazón nuestro se abra y nuestras mentes se iluminen, para que ustedes, mis queridos jóvenes, les digan ese encuentro personal con el Señor, y pierdan el miedo, se sacuran ese miedo, y se lancen ustedes en sus comunidades, allí donde ustedes trabajan, en sus parroquias, en las comunidades que ustedes atienden, en donde ustedes viven, dentro de su familia, se lancen ustedes sin miedo, sin temor, sin pensar que voy a decir, que voy a hacer, porque el Espíritu está con ustedes, se lancen a predicar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo mensaje que el Señor nos deja, en una sociedad que ha perdido la esperanza, en una sociedad llena de violencia, en donde todo se resuelve a través del odio y de la violencia, ustedes, mis queridos jóvenes, están llamados a llevar el amor, allí donde hay guerra, la paz, donde hay tristeza, que el Señor les ilumine sus mentes, y les abra sus corazones para que ustedes quieran la alegría, la alegría de una eterna juventud, que allí donde hay desesperanza, ustedes quieren la esperanza, allí donde hay egoísmo, ustedes quieren el amor, allí donde no hay sin el desafío, ante la vida que se está viviendo, y también en la realidad, y en este momento, ustedes quieren la luz que Cristo representa para esta sociedad. Mis queridos jóvenes, no les aprovechen esta oportunidad, vivan esta virginia, pidiéndole el Espíritu Santo, que defienda sobre ustedes, para que también, como decía la segunda lectura, y sería el último pensamiento que me gustaría dejarles a ustedes, ustedes se conviertan también, como dice Pablo en la segunda lectura, en miembros activos y vivos de cristianos pasivos, ustedes son jóvenes, ustedes tienen todo el dinamismo de la juventud, aprovechen ese dinamismo, pónganse las pilas, como se dice vulgarmente entre nosotros, pónganse las pilas, sacúdanse de miedo, y lánganse a predicar en esta iglesia que el Señor nos ha dado, en esta iglesia particular de la Diosa y la Ciencia de Guayana, lánganse a predicar la buena noticia de la fecha de Jesucristo. Queridos jóvenes, la iglesia espera mucho de ustedes, este obispo que le está hablando espera muchísimo de ustedes, creen en ustedes, confíen en ustedes, nos desequita ustedes, por favor, no desaprovechen la oportunidad, lánganse a predicar esa buena nueva, Cristo los necesita, Cristo los quiere, Cristo los ama, y Cristo los envía, salgan sin miedo y sin temor, a proclamar que Dios es amor, y que nosotros podemos construir una sociedad más justa, más humana, más fraterna, tembrando a nuestro rededor, el verdadero amor, la solidaridad, la justicia, y la paz. Y que la Virgen de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, nuestra Patrona, nos ayude a todos nosotros también, para que, recibiendo el Espíritu Santo, camine a nuestro lado, y nos lleve a la predicación del Evangelio. ¡Ven! 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 La vida que me das, invoca en su dolor, y clámame Señor, ven, y cambia mi existir, transforma mis venas, en gloria para Ti. Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser, ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar para nada Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser, ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar para nada Ven a morar para nada